Saliendo de León Fonseca Con todos los árboles del mundo Allá rumbo a Guasave Ya vamos desandando el camino Mucho tráfico, estas carreteras son muy transitadas Hay que tener mucho cuidado Porque lo mismo va gente en bicicleta, caballos, perros Algunos caminando Y la carretera es angosta Cualquier despido es un accidente Les encargo, traten de no manejar tomados Por el bien de ustedes y de los demás Hay que ser responsables